¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa ahí por su Nexus HD? ¡Bienvenidos a un nuevo canal! ¡Hoy esto es un nuevo vídeo de ARK! ¡Hoy hermanos! Hoy se vier... ¿Qué cojones? Si que estás en dios, ¿no? ¡Ábreme la puerta Nexus! Bueno... ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué haces con ese traje? ¡Bienvenido! Se me roba a hoste ¿Pero qué es eso? ¡A la nape! Vamos a ver... ¿Qué cojones está pasando? ¿What? ¡Saca la copeta Nexus! ¡La copeta! ¡La copeta Nexus! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Este tiene copyright? ¿What? Como éste tiene copyright vais a pillar todos ¿Qué cojones en esto tío? ¡Chimmy! ¡Para ahora queda esta mierda! ¡Para esta música! ¡Para la música! ¡La música! ¡Para la música! ¡Hombre! ¿Qué cojones le está pasando aquí? ¿Una fiesta ilegal? ¿Es eso correcto? No, no, no... No... Esto es probada por el juez La probadísima Perdona, pero aquí el que tiene autoridad soy yo, ¿vale? Así que nada de jueces ni de hostias Tercebotas, tú también Tercebotas Tú también Tercebotas Mira, mira, te han invitado a cerveza Orici, tú también Orici Sí, sí, es que me han invitado aquí y esto era un fiestón O sea, te parece bonito, te parece bonito, ¿eh? ¡Vergüenza tendría que dar! ¡Vergüenza tendría que dar! ¡Vamos a ver, espérate! ¡Vergüenza! Espérate, dame uno de estos hasta ahora Espero que esta mierda no tenga copyright Porque ya sabéis que el copyright aquí lo odiamos, el copyright, ¿vale? A ver, ¿qué es esto? 10% libre de copyright Es piquen estructura, ¿eh? De la puerta al revés De la puerta al revés, macho A ver, voy a poner uno A ver, espérate Configurar el volumen Lista de cada... El volumen se me lo pucho Leo, ¿por qué llegas tarde a la fiesta que he organizado yo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Todo el mundo sin ropa! ¡Vamos a empezar una fiesta, hermanos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A suelo, a suelo a todo el mundo! ¡A suelo a todo el mundo! ¡Ojo! 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 ¡El suelo, el suelo! Ehoo! Reproducir Severete ¿Que es esto? EEEH si soy yo cantando No Me Jor 유 Libre de Carmi Ride hermano porque te han estado los wunderantes con quien quiere ¡Vaya! Me parece muy bien que esta esta cancion, pero ¿Dónde está el éxito de El veneno de tu ex y la hamburguesa golosa? Eso es que ya sabes, el que me está fabricando aquí los objetos, joder Vaya, me has decepcionado mucho, pensaba que esa canción, al haber puesto esta en la reproducción, esa canción debería estar incluida aquí, pero ya veo que me has fallado Esta fiesta se cancela Pero ¿cómo vas a cantar algo? A ver, vamos a volar más música, a ver Mira, tú ya sabes que cuando pasó por la vienda siempre pita, soy mi rapes explosivo como el de una dinamita Hay una base de rap, hay una base de rap ¡Ojo! Mira, ¡ojo! ¡Yo, yo, amo! Mira que me ha tantas neve 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 neve. Nefita, sube la tarima Vaya, ya me hizo yo que me iba a tocar a Bill Venga ¡Ada una estapa hacking! Por los viejos tiempos, venga ¿Empiezo yo? ¡Ojo! Aquí en la isla Cangrejos Cangrejos Tu ya sabes, que aquí siempre estamos todos Soy el mejor rapper, ando de todos modos Cada mañana veo el tío más guapo en el reflejo Eso lo sabe todo y la cangrejo Mira Nelsus, yo te digo que eres tonto un rato Sigue así que en el pecho te pongo un C4 Yo soy un cabrón ¿Cómo os paseis conmigo? Vamos a tener una explosión Mira Nelsus, tú me metes un C4 Te agachas y yo te meto el aparato Con el C4 no sabes explotar Eh... tonto Mira Nelsus, los piratas tenían alguien que les hacía un tatu Y tú eres más inútil que el bastón de cacu Mira Nelsus, toco mi metalleta y te hago rata Mira C4, eres un rata Vaya mierda Ayer iba por el bosque, encontré una ceja Ahora me la comí y ahora dando vueltas ¡Bum! Vaya Bueno, la ha clavado en la base Te voy a poner yo una mejillón Hola, enhorabuena Un, dos, tres, tres Olé, olé, olé Olé la bachatita, olé la bachatita Olé, 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 olé ¡Dale papi! ¡Dale papito! ¡Dale papito! Tengo un C4 en la pija ¡Ay que rica! Cuidado con, cuidado con Nelsus que estás explotando chavales Mira Cleo, tengo esto que me va a explotar ¡Jajajaja! Sí, te da un tente Mira qué paquete Mira qué paquete tengo, está a punto de explotarme Cuidadito, eh Bueno, entonces no pasa nada, ¿no? Podemos dejar esto aquí encendido un día que no pasa nada, ¿no? Sí, venga, va, voy a dejar, va Pero antes va, última batalla de rap Va Nefita contra mí Mira, mira Nexus Yo ya sé lo que tengo que hacer Eres más tonto que el antiguo mercader ¡Es mentira, es mentira! Yo te lo comento hermano Mira que no sabes nada Yo te tiro del mercado Y te meto una patada ¡Tonto! Mira Nexus Te voy a explicar cuál va a ser hoy Mi misión Yo no soy al tonto que le dieron El cambiazo a su rufa ¡Collón! Mira, mira Tú ya sabes que soy el mercader Que mola un montón Entre las patas tengo una dinamita Ten cuidado que expló Johnny ¡Uuuh! ¡Es mío ahí! ¡Es pló! Mira Que tienes miedo Aquí ya se nota Vuelve a decir eso Que te pego un puñe Y Nexus explota ¡No, no! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! Mira aquí tengo delante Al tonto de la alcaparra Hoy no me he liado el poema Eres como una garrapata Alcaparra Alcaparra a nosotros nos da grima Haga chete y escucha Y aprende a hacer una puta rima ¡Oh! 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 ¡Qué haces! Grima grima Dale alcaparra Entra por la habitación Todos saben que es el mejor La gente acerca y dice Sí, sí alcaparra Cógeme de la cama ¡Madre mía qué miedo! ¡Metrayeta! ¡Sale a defender a tu colega! ¡Metrayeta! ¡Dale! ¡Metrayeta! ¡Dale! ¡Aquí viene el metralleta! ¡Dale! 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 no se le de petroilleta, pero Alcaparra no se ve ni para ni rimar nada Jajaja como que no rimo las rimas de Alcaparra son armadas de destrucción masiva ¿qué? que las rimas de Alcaparra son armadas de destrucción masiva tú píotelo por favor ay que rojo me sabía es que es destrucción masiva sus rimas si tu ti no lo mire mira Alcaparra yo te lo comento si quieres te meto un puño Yo a ti te reviento Yo soy alcaparra Como dijo Soto como una rana Sí, sí, a una rana Sí, sí, una rana Mejor me callo porque no sé nada Guau Guau Yo mira Aquí en la discoteca de la Isla Cangrejo Una batalla, dos contra todos Y ya sabes, Mefita y yo Ganamos de todos modos ¡Uuuu! El esto de la batalla Vamos a dar la talla Con mi amigo Calvorovic Tenemos la arma Es un arma ta secreta Ace ta 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 Es una metralla completa Bueno, cuando hablas Pareces un poquito Subnormal Te hago un Kame Kame y una onda vital ¡Uuuu! ¡Hostia! ¿Qué acabas de hacer? ¡Hostia! ¡Hostia! Si te ha ido la cabeza, loco ¡Uuuu! 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 ¡Buena onda vital, la verdad! ¡Like! No había nada en la discoteca Así que se puede reconstruir fácil No os preocupéis Habéis visto que onda vital Los he matado a todos, chaval Ya está, he ganado 100% ¡Joder! Un final épico, eh De batalla Hombre, chaval Vaya pedazo de batalla, tío Pedazo de batalla, chaval, te habéis visto Onda vital Ay, madre mía, la onda vital que ha pegado Ya sabéis cómo se ganan las batallas Bueno, en fin Que lo tengan todos ¡Adiós! 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 ¿Por qué estoy en la cárcel? ¡Vaya! ¡Pero te lo mereces! ¡Bueno! ¿Por qué está en la cárcel? Pero me voy a explicar Mira, estoy aquí desmuteado Tengo unas cartas Y unas notas Las cuales... Estaban planeando... Un intento de asesinato contra usted, señor Miquelon ¿Ah, sí? ¿Es así? Y los tres sospechosos son estos tres que hay aquí Luisito, Kenflow y... ¡Pasad pa'lante! ¡Todos ahí, venga, rapidito! Laxus, ahí, al final Tiene 5 segundos 5 4 3 ¿Para qué? 2 1 ¡Perfecto! ¡Pues se te ha avisado, se te ha avisado! Le ha avisado ¿Le ha avisado o no le ha avisado? Sí Sí, sí Le ha avisado Vamos, todos los mundos al juicio Llevamos 3 días Y los 3 días le hemos hecho un juicio a laxus Es verdad, tío Venga, laxus, ponte que te vamos a hacer un juicio Ah, pero que el juicio es mío, pensé que venía el juicio a vos ¿Qué haces el juicio? Empecemos Caso número 24 de lo penal Contra el señor Laxus Por quinta vez ya Eh... Pido un abogado Adelante TatiDani TatiDani Hostia, vaya abogado Es un abogado de oficio TatiDani es el abogado de oficio que tocaba Siéntate, TatiDani De rayeta Te di la licencia esta mañana No lo ha defendido ni de TatiDani Hazme culpable ya Es abogado en doble tempo, no te quejes Claro, hostia, es un abogado en doble tempo, tío Habla por dos, ¿sabes? Bueno, en fin, venga Abogado, eh... Los casos de... ¿Por qué se le acusa? Eh... Aquí hablo yo, ¿vale? Porque tengo las notas Señor juez Señor Mejillón Sí, por supuesto Tengo unas notas, el cual encontremos en el mercado El cual estaban planeando un asesinato al señor Mejillón El líder del mercado Al señor... ¿Cómo se llama este? Sí, al Laxuz se le acusa de sospechoso Ya que él fue uno de los que me entregó una de esas notas ¿Es correcto eso, señor Laxuz? Correctísimo, correcto Vale, que salga su abogado a defender, venga Es que vaya abogado Ya, ya Telita, eh Laxuz, ¿os he hecho esas notas? Eh... No... No... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha visto el señor Metralleta? A ver... Yo le he dicho Si se ha hecho esas notas... Eh... Es que más que defenderlo lo hiciera Vale, ¿ha hecho esas notas y que ha dicho que no o sí o que sí? Que ha dicho que no Vale, ¿y qué más? No, entonces Vale, entonces ¿Usted tiene algún... algún culpable en que tenga odio usted? ¿Qué? Ese día yo vi pasando por el mercado Una señorita en una rana súper mojada Y súper rápido Tirando esa nota Y yo se la entregué al señor Severete Muy amablemente preocupado por la integridad de mi señor... Eh... ¡Protesto, señoría! Se acepta El otro día vi a laxuz comprando armamento Y vamos ¡Uuuu! ¡Yo también! ¿Qué más a ti, Dani? A ver... Eh... ¿Esta señorita cómo es? ¿Qué color de la rana? ¿Cómo iba ya más o menos? ¿Para identificarla? No, 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 no No, no, no No, no, no Parece ser el juez No, no, no No, no No, no ¿Tiene alguna prueba? De que era... De que chica... De que eso es cierto Lo que acabo de decir Es decir, tengo testigos pero lo que pasa es que mis testigos estaban conmigo ahí en la cárcel durmiendo Vaya, vaya Los otros sospechosos Los otros sospechosos también Dime... Dime una cosa ¿Por qué... ¿Por qué querría yo matar? Vale, pues vamos a hacer nota Te metí en un juicio Lo perdiste Te he metido un montón de multas Te he cobrado la casa súper alta Últimamente estás haciéndote mucho el líder de mercado construyendo construcciones que no se te piden Así que supongo que quieres asuparme el puesto No sé Tengo bastantes eh... Bastantes cosas con la cual... Con los cuales me querrías matar Es verdad Ahí tienes toda la razón Sí Pero yo también... Yo también soy una persona inteligente que agradece el progreso y el mercado Bueno Está así de lindo Y yo soy tan rico Gracias a ti No sé si eres tan rico Porque... Has perdido tu compra de... Tu venta de elemento Ya, también ¿Pero no era que no lo habías usado lo del elemento? Uuuuuuuu Piñado doble El protesto piado doble señoría Eh... Se acepta Además señor laxu le recuerdo que todavía déme la cuantía hacienda Es verdad Es verdad Es verdad Y me debe dinero Y todavía me debe dinero Qué móvil más increíble que el del dinero El de que me deba dinero O sea es que... Es un móvil 100% Señoría Totalmente se acepta Mejillo Dígame Chavales, chavales ¿Qué pone en el chat? Eso iba ¿Es verdad? Buenas tardes su santísimo Kaku He venido a exigir mi regalo de boda con mis compañeros en su casa Está bastante bonita la verdad Ah vale, no pasa nada Están en casa de Kaku No pasa nada chicos Podemos seguir con el juicio ¿Qué mierda que es mi casa? ¿Pero qué? ¿Casa de Kaku? Terminamos el juicio A ver Yo creo que sinceramente eres inocente Porque la señorita Perfecto Culpable Venga, vámonos a la casa de Kaku Corriendo Culpable Y sigue hablando el tío ahí ¿Sabes? Condenado a muerte Y sigue hablando el tío ahí ¿Sabes? Luego te condenamos a muerte el Axus Venga va Bien, bien A muerte ¿Qué piratas de caso? El Big Axus Ah vale Son unos piratas El otro día que fuimos a Eh, piratillas Buenas tardes Compañero Mejillón ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí hemos venido a exigir el regalo de boda de nuestro compañero Ya que el otro día nos robasteis Bueno, ¿Qué regalo de boda queréis? A ver Queríamos esta casa Para que nuestro compañero Lamentablemente no puede ser Porque esta casa es de Kakulio ¿Vale? Así que ya os estáis largando de aquí Os meto con el virote Pues tendremos que pasar la acción entonces Con el ataque de los huertos del otro día también ¿Qué ataque de los huertos? No sé que hemos estado esperando ningún ataque de ningún huerto La verdad No cuesta nada Bueno, pues si no... Si no podemos negociar Pues habrá que tirarla abajo ¿Ah, sí? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Bum! ¡Cuidado piratas! ¡Uy! No se ha caído, no se ha caído No se ha caído Está bien, está bien ¿Está bien, Kakul? Está bien la casa Solo de tu partecimiento te creo No, no está bien Néxodo Está bien. Está bien Está bien la casa Tanquilos, tranquilos ¿Están aquí? Tenemos un plataforma Espufficient Bueno, igual... Igual no ¡Que saca niña! También nos ha caído ¿Verdad? Madre mía Le han tirado la casa más abajo modo a Kakulio No R Bear Vais a morir todos desgraciados Vente patacom Toma la casa Kakulio Tampoco lo usaba, pero hostia dios Que machicharran otra vez Cuidado, cuidado chicos Cuidado A por ellos A por los piratas Toma, le mato al mono Bien, bien, bien Que se van con el barco chavales No se van, no se van A por ellos Vamos chicos Vale, estoy enganchado, estoy enganchado No, me he soltado No sin querer La vida pirata es la vida Hostia he cogido un pirata Tio Hombre piratilla que tal Tengo un pirata chicos Tengo un piratilla He pillado uno desde el barco Hostia he pillado Estoy llegando por debajo Nos pillaré ya Han destrozado tu casa Caculio, ven Que creo que algunas cosas se pueden salvar Todavía Cago en la leche tío A ver Algún día Esto tenía que haber pasado Si no fuera por parte de los piratas Era por parte mía Vale Prefiero que sea tuya No de estos pandas de Que te la han liado Caculio Estas bien Caculio Cacu te queda una parte de la casa Aún te queda esta parte Cacu No te la has roto toda Mira un montón de bolsas de casa del Cacu Aquí en el suelo Vamos a ver lo que hay ¿Qué se siente Cacua que lo tiene en tu casa? ¿Qué se siente? Pues no se porque la tuya sigue en pie desgraciado Uuuu Vale chicos Reunión general Reunión general chicos Venir para aquí Soy el primero Ha aplicado todo el acto Muy bien Nefa te has ganado un glory coin Gracias Eh Presidio de la reunión ¡Protesto! Ven chicos Ha habido... Hombre Joy que tal Como va la de la... La casa de Severete Bien ayuda Como esta usted señor mercader Eh... No yo perfectamente Ahora que estas aquí Y se que esta a salvo la casa de Severete Que la verdad es que me importa una mierda la casa de Severete Pero mira Simplemente era para hacerme Bueno da igual Eh... Bueno Orichi presentame ¿Vale? Preséntame Orichi ¿Cómo que gente? ¿Cómo que gente? A ver Orichi un poquito de respeto por favor tío venga Eh... Señores del mercado Y señoritas ¡Levántate la falda! Joder se ve tío Y se la ha quitado esto tío Venga va preséntame Aquí viene... Señores y señoras Del mercado Aquí os presento Al gran líder inquisidor Y gran... Líder del mercado Mejillones Un aplauso Pa 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 paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Bien! 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 Bueno... ¡Dio bueno! Gracias chico Bueno... Conquistador de mundos y de universos Es mi marido Sí... Bueno... Presidio esta reunión importante Porque los piratas han hecho un ataque vil Hacia... Una de las propiedades del mercado ¿Vale? Ya sabéis que tenemos varios terrenos distribuidos ¿Vale? Eh... Más concretamente han Destruido la casa de Caculio ¿Vale? que la verdad sinceramente me importa un mierdón gigantesco que hayan destruido en su casa pero lo que me importa es meterle una paliza a los piratas que es lo que me apetece ahora mismo la verdad sinceramente así que ideas, rapidito ideas explotarlos yo propongo hacer un super barco todos juntos y reventarles el morro tatie dani apoyo es opción un par de barcos y animales ir a por ellos tu se que eres un animal yo tengo una idea Caculio he dicho el nombre de Caculio? ahora si dime este tambien es tonto alcaparla ir con un barco todos dentro y da igual a matarnos alla ostia increible no te habras copiado ese brete no la idea ehh wolf volvemos a su capitán yo tengo una idea apoyo la noción de la señorita agente de la señorita agente perfecto ehh Cleo me importa la mierda como? era broma dime dime realizarles la morision vaya matarlos enterrarlos volvernos a matar desenterrarlos volvernos a reventar y cagarnos en sus casas a ver Caculio si se han matado a algo no los puedes volver a matar solo se puede matar si que se puede una vez solo se puede nefa yo tengo una idea yo voto por regalarles un dino en sol de paz en sol de paz en sol de paz 7 de noche no se puede hacer claro es verdad si voy a elegir a alguien aleatorio a ver Sandro yo digo que cojamos muchas setas y bajo el efecto de las setas rompamos la puerta y entremos perfecto nada que ver con nada ehh doctor piroca sugiero un ataque coordinado de noche que no se lo esperen ir todos saltarlos y destruir todo ese no es nuestro aquí no hacemos eso aquí no hacemos ese tipo de cosas aquí ehh aquí vamos de frente y a lo bruto así que yo propongo y si le regalamos un cassette de música lleno de F4 por abajo a ver Nefa no podemos hacer eso porque como el caballo de troya ehh no lo van a aceptar Nefa le regalemos ya os lo digo ahora no son tan tontos ehh vale yo propongo hacer una mezcla entre todas las entre todas las ideas que hemos dado hoy crear un barco super grande ir todos encima como ha dicho Severete pero añadiendo el factor de con música a tope ahí pa 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 y los reventamos a todos sin copi sin copi sin copi vale y c4 y c4 y c4 y y hacemos las paces y el regalo tu eres tonto chaval y le hacemos cantar al tatyani tu idea orichi ah hacer las paces perfecto ehh Tengo una idea y si le regalamos alcaparra y hacemos que se desintegren por dentro y una vez desmoronado vamos a atacamos un barco con música a tope y bailando bro que buena idea no es exactamente lo que hicimos hace un día ah básicamente vaya laxus eh vaya ehh bueno en fin venga todo el mundo que construire un maldito barco de mierda ehh gigantesco que os invito esos hippies piratas VAMOS CHICOS VAMOS a ver materiales para construir el barco no al casino no perdón la costumbre perdón perdón que no que no que no la costumbre bien hermanos bienvenidos hoy después de mucho tiempo no quería hacerlo no quería tener que hacerlo pero hoy lo voy a tener que hacer hermanos eh por cierto Neffo una pregunta y por que esto es verde pues por ah es una chaqueta vale vale nada nada ok bien eh hoy ha llegado la hora de que saque mi arma secreta y no me refiero a mi entrepierna esa arma secreta ya la habéis visto muchas veces así que ya no sería secreta sería simplemente un arma de destrucción masiva no es secreta en fin eh allá vamos chicos sobre todo es importante de que no os asustéis vale es completamente inofensivo para nosotros para los enemigos va a ser una auténtica tortura una auténtica mmmm maravilla de la ingeniería técnica os presento sin más dilación al empotrador del amor oooh 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 pero 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 os gusta verdad os gusta tu empotrador os gusta verdad chicos este barco hermanos este barco con esto vamos a reventar a esos malditos piratas hola 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 que chulo bro mira velocidad a tope capitán eh va rápido eh poca broma venga perfecto uno se ha caído metalleta si te vuelves a caer no te vuelvo a recoger eh mercaderes estamos aptos de vuestras de vuestras man... 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 gone... de vuestras mangoneos no saben ni escribir como se nota que son piratas primero vuestra casa y seguiremos por vuestro maldito casino ¿que dices? ¿el casino? no 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 he contado al punto el mercado ahora mismo al mercado vamos nos ataca joder madre mia que lista que eres macho increible gracias señor bro como me rompan el casino me voy a caviar de verdad eh tío la casa de caco me da igual pero el casino me va... a ver caco las cosas como suelen me lo soy sincero ¿sabes? ostia que estan todos los piratas ahí estan todos los piratas ahí tu vamos a ver eh alto ahí por el poder que me ha sido concedido estais todos detenidos capitán caspabrava detenido venga levanta las manos ¿que? levanta las manos caspabrava lo quieres detener dice capitán estás rodeado no soy un capitán soy el lider del mercado y lider de la isla venga todo el mundo manos encima que estais todos detenidos si no queréis morir no tienes poder sobre nosotros no tienes poder a detener un pirata dice un pirata o un piratillo coméntale a ver señor mejillot estamos cansados ya de vuestros mangoneos habéis empezado este conflicto prácticamente vosotros ¿por qué? nosotros respetábamos vuestro tratado perdona pero no habéis respetado ningún tratado yo vine te regalé unos cuadros como ofrenda de paz y tu cogiste y los mancillaste pintando mierdas y mentiras en los cuadros así es como empezaste es verdad quedaste más guapo pero si solo estafas a tu gente con impuestos por todos lados nos dejamos estafar exacto se dejan estafar porque le queremos mucho pagamos un precio justo un precio justo ahí está eso justo esto no me ha gustado nada o sea nos robasteis nos habéis roto barcos huertos nos habéis quitado hasta la vía eso no puede ser hemos quitado la vía para que no vengáis hombre nosotros teníamos unos tratos perfectos con vosotros vuestra gente negociaba muy bien con vosotros nos armabais hasta que mancillasteis el honor del mercader que eso está prohibidísimo es ilegalísimo es ilegalísimo mancillar el honor de ese mercader no que ese mercader no es un manco es del mío y encima mira este lleva los pantalones del casino este mira así nos gusta dando promoción al casino jajajaja sacate los pantalones escucháis esto bueno no se si lo diréis pero estoy chascando los dedos ahora mismo para que os pideis de aquí venga rapidito ¡Venga, para afuera! ¡Señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos! 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 Por cierto, señor Messillón Su casino va a ser ceniza ¡Señores! ¡No! ¡Se me guarda eso! ¡Adelante, piratas! A ver si escucháis vosotros esto ¡Pobre de vosotros! ¡Pobre de vosotros! ¡Pobre de vosotros! Es un farol Es un farol Como explote un solo cimiento Voy a deducir a cenizas ¡Uy! ¡Disparable! 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 ¡Vamos los piratas! ¡Mi casino no se toca! ¡Mi casino no se toca! ¡Mi casino no se toca! ¡Lo pagaréis! ¡Muy caro! ¡Me he suspirao! ¡Ay que me estan quemando! 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 ¡Ay ay ay ay! ¡Me cago en su madre la calva tio! ¡La que me han liado bro tio! ¡Doctor piroca ha muerto tio! ¡No! ¡Doctor piroca! ¡Hola los monos tio! ¡Han muerto! ¿Se han destrozado mucho bro? Estan reventados tio Tranquilo me los voy a cargar ¡Hijos de perda! Joder que me matan Me queman me queman me queman No hermano aguanta ¡Ay que me quemaaan! Es que no tengo vida casi tio ¿Donde voy sabes? Se van a cagar No 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 hace falta sacar nada Se van a cagar Se van a cagar a los piratillas Ya estoy listo Voy para allá Se van a cagar a los piratillas Voy a comprar esto aquí Mira si le doy aquí a Refresh Me pone todos los stats a tope Pagando solo 50 clérigos ¡A por ellos chicos! Voy con las gafas Ahora si que le voy a reventar La Sepredator ¿no? Mira es la Sepredator Si la gafas de Sepredator bro Si otra bien Estas gafas se ven perfecto A la mina chicos a la mina Venid a la mina Venid para allá Le he dado ahí una buena ahí Tornos vir Tornos vir Lo mato al Tornos vir No mates al Tornos vir No mates al Tornos vir Vale tengo uno detrás se ven Aquí hay uno Y tu pues ven tu Vale se esta yendo Le damos le damos Somos muchos mas tío Los acabamos reventando bro Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Si lo veo Lo veo Toma a la mierda Buena que buena tío Míralos con camas Hijos de perra tío Pociones de vida y todo han caído tío Que marrano Quiero al capitán con esta broma vivo Lo tiene aquí Peletazos casi no Vale guardadlo ahí Guardadlo ahí Vamos a la mina para ventar esos hippies He puesto c4 en el barco compañeros Pues ya sabes lo que tienes que hacer Nefita En 3 2 1 Dispara Ahí está perfecto A la mierda el barco Ahora tienen un submarino Que no pueden huir Es que en esta mierda que no pueden huir Vaya Esta casa de quien De quien sería esta casa que hay aquí arriba Que hasta ahí Ahí veo unos restos Si unos restos de una antigua civilización En mi casa Vamos a volver a casa Vamos a ver ¿Dónde está el tonto este? Aquí no tiene Mejillón Con esposos y todo Pues si está muerto Ah está inconsciente Está inconsciente Ayy Mmm ¿Con qué sostenemos eh? Capitán Casparado Con lo que hemos sido Con lo que Los amigos que hemos sido tío Y hoy estás aquí Haciendo el barrilete En mi cárcel Atacando Rompiendo mi casino Con tus sucios Piratillas Como cambia la vida Como cambia la vida Venga levántate A ver si me gusta Venga Contra la pared Señor Mejillón Como habéis dicho antes Eh Estaban muy descontentos Mi gente pirata Eh No estaba Contenta con el trato Que teníamos en el mercado Vaya que pena Y entonces pues Hemos tenido que actuar Porque claro Estábamos un poquito hartos De todo esto Bueno Pues podíais haber cogido Y haber dicho Ey chicos Pues no estamos contentos Podemos cambiar el trato De alguna manera Y yo hubiese dicho Por supuesto que no Y entonces hubiésemos empezado Pero al menos hubiésemos hablado al principio Pero es que ha sido sin hablar Vaya Hablando se entiende a la gente Claro Sí, sí Pero bueno No has querido hablar Pero mira Sabes que Capitán Costa Brava Ya me he cansado Ya me he cansado Ya está Ya está Hasta aquí ha llegado el día Hasta aquí ha llegado el día El día en el cual El Capitán Costa Caspar Brava Está acechando a sus A sus amigos Los de mercado Así que hoy Capitán Costa Caspar Brava Vas a morir Ya te parece Señor Mejillo Que pasa Caculio ¿Puedo editar sentencia rápidamente? Eh... Bueno, 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 bueno Un momento, un momento Un momento Eh... ¿Hay alguna forma De librarme De esa sentencia? Eh... Mira, la primera La primera forma De la... Por la cual Podrías librarte Es que ahora mismo ¿Vale? Por la magia de Dios Cayese aquí un meteorito Nos matase a todos Menos a ti Y te pudieses ir tranquilamente a casa Y casualmente Cayese una piedra Rebotase Te rompiese las esposas Y te pudieses ir sin las esposas puestas Impresionante Esa sería Una de las formas Las cuales podrías librarte De todo esto ¿Has visto? Esa sería la primera ¿Crees que te cuente la segunda? Por favor Pues que te quitase las esposas Y te fuese Pero eso no va a ocurrir Es más probable la primera Bueno, es la primera vez que ha pasado Vaya O sea, tienes pocas Tienes pocas Tienes pocas Así que... Y a cambio ¿Qué? A cambio de información Quizás No creo que tengas ningún tipo de información Que me interese La verdad Como compañero Bueno... Sobre Rusito Y alguna de sus mentiras Quizás Le interesaría No sé yo Si eso va a poder ser posible Rusito hace días Que no viene No sé qué está haciendo La verdad Pero vamos a estar altramando Igualmente Puedes probar Si la información me interesa Pues igual te puedo hacer un tratillo Por lo que sé Porque a ver Yo tengo piratillas por todos lados Vi que os metí... Me dijeron que os habíais metido debajo del agua Y habíais descubierto ciertas cosas Ajá Es correcto Correcto, ¿no? Puede ser... Puede ser posible Puede ser posible No te voy a informar de las actividades que hacemos día a día Por supuesto El señor Rufán Colón Nunca fue... Bueno... El señor Rufán Colón No fue líder de toda esta gente al principio Ni mucho menos Era un mindundi Bueno, es normal Un buen mindundi Todo el mundo empieza por abajo Todo el mundo empieza por abajo Eso es normal Sí, pero él era un... Él era un embaucador Embaucó a la gente del pueblo O sea, nosotros éramos parte de ese pueblo Él nos empujó a la mar A convertiros en piratas A saquear a la pobre gente que había allí Nosotros éramos siempre gente que vivíamos aquí Bien, pues el nivel del agua creció Y como de momento no te han crecido brancas en el cuello Pues no puedes respirar debajo del agua Así que tienes que vivir arriba, ¿no? Digo yo, llámame loco Evidentemente Pues entonces ¿Por qué os empujó a hacer eso? Si él es contraproducente para él Si él es líder del mercado ¿Por qué os habría hecho eso? Nosotros propusimos Como habéis visto en nuestra isla Un muro Para intentar Porque claro, nosotros veíamos que iba subiendo el nivel del agua No éramos tontos Empezamos con los cultivos tapándose Bueno, los animales iban inmigrando O sea, una serie de cosas que ya veíamos que iba a pasar Y propusimos un muro para intentar salvar a la población Bueno, ese muro, créeme Créeme que ese muro A días de hoy se lo hubiese dicho No hubiese servido absolutamente de nada Porque el nivel está demasiado arriba Así que puede que Rufán Colón hubiese tenido una mejor idea que la tuya Así que ¿Podrías llamarlo salvador? Podría ser, sí Bueno, a lo mejor el teador eres tú Claro, igual el teador eres tú Bueno, en ningún momento dije que yo era el líder de la gente que había aquí Bueno, sigue Total Que nosotros y Rusito Nos dijo que había una isla al norte Al norte donde explorarla ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de isla? Que no era la única isla que tenía recursos importantes ni tesoros Pero claro, nosotros nunca la encontramos No sé si cogimos mal el rumbo o lo que fuera, pero no la encontramos Pero Rusito afirmó que había una Una isla hacia el norte Vaya Hacia el norte Muy bien ¿Qué más? Ya está Que hay una isla hacia el norte Eso es lo único que me puedes decir Es eso Que hay una isla hacia el norte Hay muchas islas Hay muchas islas De hecho, una hacia allí hay una que ocupáis de vosotros Que ahora mismo está sin ocupar Así que igual Tanta descubrición igual no es La idea ¿Cómo qué? Rusito empezó en el pueblo este, ¿no? Ok, hasta aquí lo entiendo El nivel del agua subió Y os dijo que había una isla hacia el norte Que nadie ha visto Solo ha visto él Fuiste hacia el norte No lo encontraste Y volvisteis a conquistar estas tierras O a vivir Volver a vivir aquí ¿Es correcto? Es correcto Vale, y Rusito algún día mencionó Que eso estaba poblado Que había gente ¿O alguna movida así? A nosotros nos dijo que Había grandes riquezas Que había estado él allí Así que supongo que Habría gente Volado, al menos Bueno, mira Ha sido una información bastante generosa Iré a la inscripción en el casal Rusito A ver si encuentro algún tipo de mapa O alguna movida así Mira, sinceramente, tío No suelo hacerlo, ¿eh? No suelo hacerlo Y me da un poquito incluso de rabia Lo que voy a hacer, ¿eh? Pero... Es tan buena la información que me has dado Que... Agh Es que no lo puedo decir, tío Porque me... Mira, da igual, mira Lo voy a decir Mira, te perdono Vale, te perdono Eh... Estás libre Para mí Y para todos los demás de la isla Eh... A partir de ahora Vamos a cerrar nuestras rencillas, ¿vale? Vamos a dejar que... Bueno No vamos a hacer un ataque en contra No vamos a hacer un ataque en contra Te voy a perdonar A ti y a todos tus piratas, ¿vale? ¿Qué te parece? Es muy generoso Es muy generoso Y eso Su... Su... Vente volancia es... Inimitable Es inmensa Inmensa Eh... Ya sabeis, chicos Vosotros le perdonáis también Bien Se ve Se ve Se ve, perdónale Es una información muy buena Se ve, perdónale Es buena La afirmación es buena, aunque también lo que me deja un poco así, flip-flap, es que solo le ha visto Rusito esa isla, y ellos que casualidad que no le ha visto. No te preocupes, bro, ahora vamos a la casa de Rusito, seguro que no estamos en el mapa. ¿Le perdonáis vosotros, chicos? Yo le fusilaba. Perdónale, hombre, chaval, que tiene miedo, está cagado. Chicos, ¿le perdonáis vosotros? ¿Le perdonáis? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Escúchame un momento, hay que perdonar, hay que saber, hay que saber perdonar, lo dice en la Biblia. Hay que saber perdonar, y hay que saber encajar los golpes. Así que, vamos a hacer un esfuerzo y le vamos a perdonar todos, ¿vale? Venga, conmigo. Te perdonamos. Te perdonamos. Te perdonamos. Te perdonamos. Te perdonamos. Te perdonamos. Muy bien. José Cosparado, ¿te hablaba? Sí. Te perdono. Y los demás también te perdonamos, pero mi escopeta no. Muerte a los piratas, todo el mundo al barco. ¡Vamos! ¡Muerte! 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 ¡Muerte los piratas, todo el mundo en mi barco! ¡Vamos allá, hermanos! Bien, hermanos. El barco está armado completamente con sus cimientos. Mirad cuántos cañones tienen por banda. Podríamos haber puesto más, pero no nos ha dado el tiempo. Están aquí los piratillas salvajes preparados. ¡Bien, chicos! Tengo que deciros una cosa. Kuni, si salimos de esta, te hago la cartilla, Kuni. ¡Mira! Ok. ¿Cómo es eso? Uy, uy, uy! Ya lo verás, ya lo verás. ¿Vale? Yo te voy a hacer en el helicóptero, Kuni. Sí. ¡Qué envidia! Entonces voy a matar mucho. Luego te hacemos un Kulilinguish. 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 ¿Es una paleta? Si, una paleta Se chupa igual que una paleta Si, igual que una paleta así A mi me gusta hacer así, Virgillón Mira, me gusta hacer así ¡Joder, macho! ¡Que me complicaba! En fin, mira chicos Es importante que sepáis una cosa Este barco tiene un dispositivo especial Un dispositivo de disuasión Perdón Un dispositivo disuasorio Que nos va a dar la batalla 100% Vamos a ir allí La técnica es la siguiente Vamos a ir ahí Y vamos a jugar un poquito con ellos Un poquitín Un poquitín para que se diviertan Para que jueguen un poquito Y luego, vale, va a sonar un sonido Un sonido muy característico Y tenéis 30 segundos literalmente para llegar al barco Si no llegáis al barco Bueno, pues, mala suerte para el que no llegue ¿Vale? Así lo digo de claro Tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Este dispositivo es muy malo para nosotros Si nos quedamos ahí? Eh, bueno Digásemos que si te quedas ahí vas a morir seguro ¿Vale? Mira, os voy a hacer una demostración ¿Vale? Esperaos, eh A ver Cuando escuchéis esto ¡Mierda! 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 ¡Yo te tengo miedo hoy! ¡Me voy a mi casa, Dios! Agárrate fuerte, mi cuña Agárrate fuerte Bueno, tenéis exactamente 24 segundos Para llegar al barco ¿Ok? Ni uno más ni uno menos ¿Todo correcto? Sí, por supuesto Sí, sí, sí Eh, bien sabido en esto Cogeis y subís al barco Venga, adelante ¡Vámonos! ¡Todos muertos! Ya, todo para el carajo Yo no es que me voy a vagar del barco yo, eh O sea... ¡Vamos, hermanos! Ahora sin querer ¡Vamos a levantar A esos piratillas de agua dulce! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Así que están con estilo Con musicote ¡Uh! Te voy a hacer el ascensor Para arriba, para abajo ¡Ele! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Vuamos, chicos! Me dan miedo de co-lele en goza A ver, espérate ¡Un, do! ¡Un, do! ¡Un, do! ¡Tres y! ¡Un, do! ¡Un, do! ¡Tres y! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Eres tonto, tío! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa bachatita, papi! ¡Esa bachatita, papi! ¡Ese bachatón con mi mano! ¡Uuuuh! ¡Ese bachatón con mi mano! Esa batatita, tremendo cumbiazo Vamos chavales, vamos Vamos allá hermanos, ahora sí que sí Empieza la fiesta Empieza la batalla hermanos Sí, 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 sí Matarla, soy el... Soy, 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 soy Metequeta, soy, soy Vamos chicos A la de una A la de dos Y... A la de tres Disparas Ahí estamos Disparas chicos Me he traído una buena filoca Vamos Ahí, buena, buena, buena Ojo, ojo con este musicón Disparando A tope Apunten Disparen ahora Ahí, ahí, ahí Hostia Calvorovi 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 que estupido me escribimos menudo atrasado me cago en la leche te lo juro es increible como puede ser como puede haber tanta tontería en una persona es que es impresionante yo he apuntado bien bro tenemos otro barco el de kenflow vamos a requisarlo vamos a poner el barco de kenflow el dex se esta cogiéndolo voy a poner otra sirena aqui ya tenemos otro barco os quiero la alarma para que vengan que nada tengo que disparar un misil de estos hermanos bueno en vista de que hay que disparar misilitos para reventar el muro que yo puedo meterme en el cañon es que nefita no te lo voy a dejar porque no quiere que pase lo mismo cañon en fin bueno chicos al final no ha funcionado muy bien lo del tema del barco todo por culpa de Kavarovic contaba con su astucia asi que vamos a hacer una cosita antes de entrar mira vamos a hacer una cosa yo voy a romper el muro con este lanzamisiles y vosotros entréis y cuando escuchéis esto volvéis listos perfecto ahí vamos eh 3 2 1 2 dios que es eso que es eso que es eso no llega o 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